Hey guys, aquí en live con el segundo vez real como ap carry y estamos aquí con 1893 pero si ese es verde tío porque le llaman blue, no entiendo, ¿cuál? ¿el goren? porque mira fiddlesticks, ¿de qué color es el círculo que tiene alrededor suyo, tío? ah, que gilipolle vale, todo hay que decir que mochete es un jopo eh, ya veréis, ya veréis como no hostias, vladimir no tiene ni maestrías ni runas, que bien me lo voy a pasar yo no tengo runas, tío, me tienes que enseñar a ponerme alguna es que ni maestrías, tío, no te compres runas todavía, las runas se compran a nivel 20 si son baratísimas, ¿no? ya, pero bueno, baratísimas, una página de runas te cuesta 13.000 de PI, eh mira, me ha tocado Darius si, y lo vas a pasar pudo mira que me lo cargo y yo a vladimir me va a llevar la primera sangre no, espérate no, espérate no, espérate no, espérate no, espérate no, espérate te ha avisado, tío, te ha avisado ya, lo sé eh, me ha hecho lo de atraerme y me ha metido bajo la torre y me va a matar pues huye me ha prendido, tío ya sabes que... o sea, mucho cuidado con Darius ya, tío es muy OP a pesar de lo que diga la gente está muy OP si, en internet no sé dónde lo vi que ponía que es mantequilla pero a mí... bueno bueno, es un poco débil al inicio es bastante débil pero después da igual que sea débil porque es que te destruye, tío te borra del mago macho te mete un mega... no, en serio es que Darius no te mata te destruye bien, bien, bien vale, vale 2-1 ya voy a felicitar a la Fiora es que a Fiora le hemos hecho un poco la puta porque vale que ella pidió top y que tú lo pediste antes y vale, eso top vale pero... mira que irse Fiora de carry pues... al menos lo está haciendo bien, tío voy a felicitarla y en todas las partidas hay una de carry, o qué? si, tiene que saberlo no tiene por qué, pero uff si, jugar sin AD carry es un poco suicida porque no... no tendrás a nadie que haga daño constante un daño constante y... un daño seguro porque es que el daño del AD carry es un daño seguro ya que no depende de habilidades solo de ataques básicos y demás no sé que lo mate muy rápido oye, que malo soy lasquiteando la madre que lo parió a este Vladimir es paquitón paquitón a este Vladimir le he hecho yo... un par de minutos más no voy al daño es que no utiliza ni habilidades, tío recupera... recupera más de lo que gasta con las habilidades y no... no las usa no las quiere para nada toma... se ha tirado a curar, tío no me jodas que tiene curar, tío bueno... esto os valdrá como life de campeones pero es que es... tan fácil que no sé si... me da palo subirlo, tío en serio, la gente nota cuando es fácil si... si te cuento que Vladimir no utiliza habilidades y... a ver, Vladimir con las habilidades gasta vida pero recupera más vida de la que gasta o sea, que te sale rentable y encima haces daño es que son todo ventajas pero no, este Vladimir no ulti es una puta mierda es que a mí me la empezó a hacer ayer y no me hacía nada ¿quién es una puta mierda o qué? espérate que no me cargue tan bien así vente de aquí y te cargas a Dario si quieres wow, ojalá así pues le fallo a la que fail, chaval es un campero, tío está todo el rato ahí bajo la torre normal es que Akali es muy... Akali es buen personaje ya me he dado cuenta bueno, queda ya está un saltado uy, ese Vladimir... un telediario, eh oh, rey, macho mal se me da la Skitear no sé ni lo que es eso la Skitear es pegarle el último golpe a los minions para llevártelo no, la Skitear es pegarle el último golpe literalmente no, ya, ya tiene sentido, ¿verdad? ah, por cierto, ¿conoces a Ezreal? sí, un poco pues sabes que su ulti abarca todo el mapa sí bueno, pues la ulti de Ezreal AP quita muchísimo así que... ya me imagino si se te va Darius y no lo puedes matar se te va a poca vida eh, avísame y lo mato y así ganamos los dos tú te llevas asistencia y yo me llevo la baja pero sólo cuando no puedas, eh tampoco es cuestión de robarte pero tú puedes ver cuando la vas a tirar puedes ver todo el mapa eh, no, no puedo ver entonces, ¿dónde se la tiras? no, la tiro a voleo, hombre no, la tiro a voleo, hombre es verdad, no, no, no te rías es verdad, la tiro un poco a vo... no, a voleo no, hombre intento usar una predicción de dónde puede estar dónde puede haberse ido puede estar bajo torre, puede estar en su casa ya la tienes, ¿no? la ulti, supongo no, se la acabo de tirar ahora pero ya estás al 6, que vaya ah, sí, sí ya, es la segunda vez que la tengo y soy gilipollas y me he creído que no me decían a él en fin sin comentarios sin comentarios ¡NO ME LLAMÉIS! no sé quién me está llamando librada no pienso cogerlo, eh a quien me esté llamando lo siento mucho pero no pienso cogerlo yo lo tengo no disponible y no... vale, se va a mí si lo pones en el estado ese rojo no suena la cámara lo he descubierto porque lo sé lo puse a la escena ¡Ascenadita! te voy a decir por WhatsApp que no me llame mira, 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 ¿quieres ver ese Vladimir? sí dale, desde ahí espera, espera, atento no, espera, necesito coger un buen ángel ¿qué vas a necesitar, mi hostia? mira, 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 atento, eh corre, que tengo que ir a lo mío uuuh mira, 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 mira uuuh qué bueno se ve a ti está molao, eh buah, buah ¿qué tal te va contra Darius? en el momento, bueno, pfff no veo, no me veo capaz de matarlo, vaya ya, ya, bueno, no está no, no es nada estás aprendiendo y te toca contra un Darius, tío no, te mato, te mato coño, puta ulti, tío yo no tengo la ulti, macho de todos modos voy a ver si si se queda le mato con habilidades mi puta ulti te va a dao mira, atento, eh te va a borrar de un combito y... tras jodete, eh y no me cuenta como asistencia si, siento no haber llegado antes pero no corro más como va eso, hay que... tiene que pasar el tiempo o que eh, si, depende del tiempo que haya pasado depende del tiempo que haya pasado desde que hayas intervenido tu en la baza es que hay veces que te dan una asistencia por meterle un básico si, si, no, eh... cuenta que le hagas daño, no el daño que le hagas lo que cuenta el daño que le hayas hecho es para el dinero que te dan por la asistencia eso... o sea, si le haces el 90% del daño y luego viene algún cabronito a la manga pues te dan, eh, la mitad eh... demasiado poco ya macho, es que si no los supports se forraban todos porque un support... las bajas se pueden concentrar más o menos de... las puede concentrar un par de personas el AP Carry, el AD Carry y también algún... pero a las asistencias el support se hincha tío porque luego en... en teamfight... todo el mundo se lleva asistencias todo el mundo ah, es malísimo el AD Carry hombre, es que también... debe ser... de tu nivel la diferencia o sea... bueno, bueno... respeta, eh... no, no, vas mejor que él vas mucho mejor que él, tío igual te lo gankeo, así me saco una baja suerte no, no crees, estoy ocupado aquí tío, eres un pesao huye de él hijo de puta, ha huido él ahora mata, mata, mata ahhh, que mamón siempre me mata el puto Sen, macho no puedo con Sen pero porque es Sen tiene sentido supongo si, si eh, deja que tire la línea y ya verás como Fidel Ficks va pongo que tire la línea que... avance deja que avance si igual me lo cargo, eh no, no te lo cargo te mato que no te mato, te mato ya verás ven aquí pero ven eh, deja que avance eso es eh, vale creo que va a necesitar ayuda eh, vete, 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 vete corre, 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 corre nada corre, 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 corre si, nada, muere Fidel nada, ahora te va a matar a ti también Dios, tío es que esa ulti es una mierda es que está, es que está muy over, tío dime vete a por él porque yo vete me estaba yendo por casa y digo, uy, que me vaya no, ya sabes, si te digo ya sabes que si te digo vete es para que vayas a por él y si no si no te digo corre o huye no te digo vete 0-3, tío con la que me he echado antes cago en el dinero a ver pequeño Vladimir mi pequeño Noob ven aquí, pequeño Noob como huye, macho normal vamos a Kali, zorra, corre que va, Kali no es zorra eso que tiene un aspecto enfermera cachojo ari, ari es zorra no sé que vas a saber tú tú no sabes nada no me tires de la luna vale, Vladimir lo tengo más que, más que domao tío venga ya tío y toda esta chusma pimba pimba bueno bueno en Darius donde está le voy a tirar la torre Darius está aquí ah guay ah guay toma ya, zorra muere OP de mierda su equipo ha destruido la torre vale perfecto me he llevado el muere muere súbdito estúpido ¿qué hago? ahora que he tirado la torre tengo que junglear o qué? me cargo la siguiente ¿has tirado la torre? vete, vete, vete ahora ya puedes ir más a otras líneas, baby espérate espérate a ver quién se ríe ahora ven aquí Vladimir te lo cagas ya, por eso voy a ver cómo lo haces pero ten cuidado, eh tampoco te dejes engatusar no 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 es un mariquita eh ¿qué ha pasado? ¿por qué me quedo quieto? si lo supiese ay si lo supiese se cura macho el hijo de perra se cura si es que se ha tirado curar es malísimo te lo cargas si no me lo cargo yo, eh tú verás dale, dale si a mí me da igual ya verás lo que me dura a mí atento a los ostiones que meto, eh atento mira vale, viene Darius viene Darius me cago en su puta madre pesao de mierda vale, vale bueno, Darius muere double kill cuidado doble kill ostia, Fiora, cómo corre tú 400 tiene chaval mira Qy ¿Lo has visto o no? Si. Queda que lo peta. Buah. Buah. Sensaciones orgásmicas. Ay. Que pesao. Genial. Se nos va a fi ahora. No, pero esta que entra aquí. Ya, ya, ya. 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 Soy un terror de los súbditos. Estoy muy fit, tío. Muy, muy fit. No se ha jodido. 12. Es que me viola todo el mundo. Quítate. Menos al Dario. Mira, eh. Viva. Toma. Mitad de vida. A cascarlas, eh. A cascarlas. Dale, 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 dale. Nosotros hacemos a los últimos. Bueno, macho. Me cago en la madre que les parió. Se me lagué a mazo. Aló. ¿Quién se te va? Laura. Opa. Rapan. 0-5, chaval. Estoy on fire. This game is on fire. No hay tiempo para perder. Dale a Darius, hostia, dale. No, no. No hay guapos, tío. No hay guapos. Tira la ulti. Si no aprendes a tenerle miedo a Darius. Uff. Te va a ir muy mal en la vida. Tira la ulti. Mira, ahí lo matan. La ulti de Fidel es la del círculo, ¿no? Si, es la del círculo. Un buen Fidel con eso quita una burra. Si, ya me di cuenta yo el otro día, macho. Qué asco. ¡Epo pediii a bailar! La Queen es un tipo tan serio. La nuestra o? Deja de estar esa. Mira, mira, eh. ¿En serio se me escapa esa zorra? Soy Legendary, tío. Legendary. Se me ha escapado con uno de vida. Se me escapa eso de acá, tío. Vámonos. 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 Su puta madre. Toma, por gracioso. Toma, por gracioso. Toma, por gracioso. Va a darme una poción. Va a darme todas las pociones que tengo. Todavía tienes pociones, tío. Sí. Es bueno comprarse pociones. Eh... Hasta... Hasta cuando... Cuando se te empiezan a olvidar dártelas, ya dices... Mmm... Creo que no debería comprarme pociones. Oye, lo matamos, eh. No sé, yo no tengo... Ni tampoco tengo mucho más. Yo sí, tengo tres. Tengo tres. No sé. Sé que tienes, tío. No tienes, no tienes. No hay que jugarse, no hay que matar. Joder, tío. Se me laguea, mazo. Seis FPS, chaval. Flipas. Tío, esto que tiene. Tío, esto que tiene. Tío, esto que tiene, tío. No, sí. No me suele pasar, eh. Ahí te quedas, tío. Ahí te quedas, tío. La puta de oro es, tío. Qué asco. Ya se sigue en poco. Porque no tengo manaje, sino... Todavía me quedo y todo. Estoy lo contrario a fideao. ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas? Tío listo, que eres un tío listo. Madre, la se funny. Ahí se quiere hacer la cuadra aquí. Mete de hostias. Cuadruple. La fiora se los hace a todos con la ulti, eh. Con la ulti se puede hacer a todos. No, pero con la ulti mete mucho. Mete tú la tuya, esa ahí. No tengo la ulti. Pues tenla. ¡Que no la tengo! Pues tenla. Ahora se me ha lagueado. Me ha repetido el sueño. ¿Qué te haces? Te lo haces, te lo haces, te lo haces. No, pasa pa' la ulti. Eh, te lo has hecho. Uy de Darius, uy de Darius. Nada, mueres, mueres. Puta mierda de sangrar tío. Es que es un chetao. Vete a tomar por culo. Vale, necesito pasta. Voy a tirar la ulti. Todavía me hago a Darius. Si, no tengo su cuenta. Bien. Me ha venido perfecta ese pastizal. Me ha venido de lujo. Así matas a su Nexo. Fijo. Créeme que si las ultis de... De... Las ultis de distancia hiciesen daño al Nexo. Los campeones con esas ultis serian los mas cogidos. Un rebel. Ope. Ope. Ope bitch. Ope bitch. Eres un rebelde tío. Lo raro es que no te lo hayan baneado. Ah si? Si. Lo he escrito bien, no? Digo yo. No se yo. Que ostias le meto a la fiebre al chaval. Voy a la fiebre. Dale, dale a Darius. Créeme. Mira, mira, mira eh. Mira, 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 mira. Mira que jugada. Que crack. Vale, no. Esto ya es mas serio. Vamos, vamos a por él. Adios, dale. Vale, no. Vete, 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 vete. Es la ulti de Sen. Me come la polla, mire. Yo se lo uso. Vale, no. Vete, vete, vete. Vale. No has visto nada. Has visto a donde he tirado la ulti, no? No. Buah, se la he tirado al blue nuestro o algo así. O sea, a tomar por el... Oye, así te has hecho una doble. Si, porque estoy OP. A ver, Darius. ¿Cómo quieres que te odiega? Vete de aquí. Puto pesado. No. Hijo puta. Déjame en paz. Hijo puta. Hijo puta. Sigo vivo, bitch. Nada, se rindieron. Bueno. ¿Qué dices, tío? Bueno, espero que os haya gustado. Ha sido una bonita partida con el Real AP. Darle a like, darle a favoritos. Suscribiros si no lo estáis, bitchies. Y hasta luego. Hala.